¿Cómo se puede transformar el concesionario con más soluciones tecnológicas y servicios? Transformar el concesionario con más soluciones tecnológicas y servicios, mejorando la relación con el productor y el contratista, es el objetivo que persigue New Holland con la apertura de los Smart Dealer. La familia Manacero fueron los primeros en victoria entre ríos que abrieron las puertas bajo este concepto, buscando no solo profesionalización, sino también mejorar la experiencia y el negocio con mucha innovación. Elevar el estándar de servicio de la marca con innovación, tecnología y proximidad, conforma el ADN de New Holland, que inauguró en victoria entre ríos su primer Smart Dealer. Paulo Máximo Gabriel Tronchoni y Juan Manuel Manacero presentan el primer Smart Dealer y los avances en conectividad con la nueva central de inteligencia. La idea de Smart Dealer empezó con nosotros queriendo hacer una mejor experiencia para el cliente, pero además de la experiencia de cliente, la idea era hacer una integración de concesionario, el área de vendas con pós-venda, repuestos, servicios administrativos, todo integrado, proviendo al cliente final una mejor experiencia. Entonces así que empezamos este proyecto en la región. El concepto del Smart Dealer es hacer vivir una experiencia al cliente. Uno de nuestros pilares más importantes es la cercanía con nuestros clientes y cuando entra un concesionario Smart, él se va a sentir parte. Si vos das una vuelta por el concesionario y ves las instalaciones, ves que son todos espacios abiertos, espacios donde vos podés ver el área de repuesto, el área de servicios, podés encontrarte con el vendedor. No está esa barrera que antes por ahí teníamos. Tenemos un espacio de co-working, un store donde los clientes pueden ver el merchandising de la compañía. Queremos transformar que los dealers en que sea un lugar acogedor para el cliente y cuando entra al concesionario no solo entra a comprar un repuesto o a comprar alguna maquinaria, sino que siente una experiencia, que se sienta atendido, que se pueda tomar un café, que pueda trabajar si quiere, puede pasar, conectarse un rato a internet, mandar dos mails, hablar con su agrónomo. Eso es lo que queremos hacer y ese es un poco el concepto de Smart Dealer. Hoy es un día histórico, Diego, un día histórico para la marca en Argentina. Implementar este concesionario acá creo que cambia la manera con que el agro ve de tecnología, de cercanía con el cliente, de atención, de la manera de trato. Entonces es un día histórico para nosotros con esta implementación acá. ¿Y cómo está conformado este nuevo concesionario de Entre Ríos, el primer Smart Dealer de New Holland en el país? Estamos en Manacero, en Victoria, en provincia de Entre Ríos. La verdad que para nosotros es una provincia muy importante. Tiene un desarrollo, en los últimos años ha desarrollado muchísimo en lo que es agricultura. Y necesitábamos profesionar un concesionario. Los clientes, los entrerrianos y los de la zona necesitan una buena atención y creemos que con este Smart Dealer lo van a tener. De la mano de la familia Manacero, que ya también son productores, con lo cual eso es muy importante porque ellos saben lo que el cliente necesita y lo que el cliente viene a buscar. Entonces creemos que va a ser muy próspero para la marca y para el concesionario. Somos representantes de la marca New Holland desde noviembre del 2018. Inmediatamente arrancamos con el proyecto de comprar un predio para poder hacernos las nuevas instalaciones. Y a los pocos meses, de la mano de Pablo Máximo, Santiago Giudice y del equipo de New Holland, se nos hizo la propuesta de construir el primer concesionario Smart que iba a ser dentro del país. Para nosotros fue sumamente gratificante, pero también fue de mucha responsabilidad. Con el apoyo de la terminal y con el desafío de nosotros pudimos llegar a construir lo que hoy estamos inaugurando. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, un concesionario con 10.000 metros cuadrados, con 7.000 casi cubiertos y con una infraestructura de gente de casi 40 personas y con una proyección de 25 o 30 personas más que van a trabajar dentro del concesionario en los próximos meses. ¿Cuál es el diferencial que ofrece al productor y contratista que es el cliente de este Smart Dealer? Concesionario Smart es un concesionario inteligente basado principalmente en la calidad, en la calidez y en la excelencia. Nosotros estamos desarrollados para brindar un servicio extra a lo que es simplemente una venta de una maquinaria. Nosotros buscamos marcar la diferencia y que el cliente se sienta que está comprando un producto y principalmente que tiene el asesoramiento y el atendimiento necesario a lo que respecta la inversión como tal que está haciendo ya sea un tractor o una cosechadora que son inversiones sumamente importantes para el desarrollo de la actividad. Mejorar la productividad y eficiencia con el asesoramiento y servicio de soluciones digitales es la estrategia de New Holland que suma un centro de inteligencia conectado con las máquinas en su nuevo Smart Dealer de Victoria. Uno de los puntos más importantes del Smart Dealer también es seguir profesionalizando el área de servicio. En este momento estamos aquí en el centro de inteligencia el centro de conectividad donde aquí el concesionario puede observar absolutamente todas sus máquinas conectadas y de allí hacer un trabajo preventivo sobre el servicio. Más allá de los servicios programados y poder solucionar algún tema técnico puede ser trabajar en la proactividad y ser preventivo. Ver a un operador si está trabajando mal si está haciendo alguna cosa con la máquina donde él le puede sacar más rendimiento de la central de inteligencia le pueden avisar a ese operador y decirle o que baje las vueltas del motor o que aumente las vueltas del cilindro por dar algún ejemplo que con eso va a consumir menos combustible o le va a durar más la correa de variador. Un montón de situaciones donde nosotros podemos ser proactivos y preventivos y ayudar al rendimiento de cada máquina. El sistema de inteligencia el Control Room dentro de la marca hace unos meses las unidades que salen de planta Córdoba y que vienen de otro punto del país están con telemetría es un sistema que usa la Fórmula 1 para desarrollar los productos y los autos nosotros eso nos permite estar conectados en forma online y poder ver en tiempo real el funcionamiento de cada una de las máquinas que nosotros vendimos o de todas las máquinas que están vendidas siempre y cuando se nos autorice están vendidas te diría en Latinoamérica. Podemos ver en tiempo real las horas que tienen de trabajo si se le está tapando un filtro de aire la vuelta que está tirando el motor información sumamente fina que nos ayuda a nosotros como concesionario a poder entender las necesidades del productor y también nos ayuda al productor a poder entender las necesidades que tienen ellos dentro de su empresa con la máquina que están comprando si le está faltando algún entendimiento del operario si está haciendo un mal uso porque muchas veces por ahí el cliente viene y te dice la máquina que compré no me desarrolla la potencia o el rendimiento que yo esperaba y por ahí es mal manejo mal funcionamiento de la máquina por cómo le está trabajando el operario y no por la máquina en sí entonces esto te da el soporte como para nosotros poder ver y entender la problemática como para poder atender el problema y darle la solución con todas estas tecnologías ya tenemos ejemplos claros de mejor eficiencia de los productores en campo con ganas de productividad menos mantenimiento de las maquinarias y también además los concesionarios que ya implementamos este conceito el nivel de satisfacción de clientes en la costa es más grande do que tenemos la media de New Holland entonces estamos ciertos con la respuesta de nuestros clientes que estamos en el camino y que eso les trae más beneficio para ellos y con el gran respaldo de este mega concesionario en Victoria ¿cómo están proyectando crecer a lo largo de toda esta gran provincia? nosotros apuntamos a la empresa Manacero en conjunto con New Holland a hacer el atendimiento de toda la provincia y tenemos proyectado en los próximos meses ya arrancar con proyectos de un par de sucursales donde consideramos que podemos estar más cerca del cliente por lo menos con la parte de servicio y de repuesto que es lo que más se demanda y que cada uno de los clientes tengan una sede y una base donde puedan sacarse las necesidades más rápido hasta llegar a nuestra casa central somos empresa familiar se compone de familia y la familia para nosotros también es parte de nuestro equipo que se trabaja día a día y estamos brazo a brazo tratando de solucionar los problemas que como toda empresa surgen en el día la llegada de nuevas tecnologías permite a New Holland transformar su esencia de fábrica de máquinas agrícolas a proveedor de soluciones integrales Diego la pregunta es buenísima porque New Holland cada día más deja de ser una empresa de fabricación de maquinarias para soluciones agrícolas entonces lo que estamos acá es algo nuevo donde monitoreamos todas las máquinas de nuestros clientes 24 horas proveiendo a ellos soluciones agrícolas no solamente de la maquinaria pero de campo también como agrónomo semidia y otras cosas más entonces la idea es que el cliente sea monitoreado y que tenga mejor por venda o menor costo para él mayor produtividad entonces eso es algo nuevo la idea es que cada concesionario tenga un implementado y nosotros vamos a tener una central que nuestro equipo va a monitorear todas las máquinas de Argentina 24 horas interagiendo entre nuestro técnico y el técnico de la concesionaria las concesionarias de maquinaria agrícola se profesionalizan sumando tecnologías y servicios técnicos la mejora de la rentabilidad y eficiencia es uno de los beneficios que traen las nuevas tecnologías que integran los smart dealers en el país tenemos 23 grupos económicos 46 concesionarios ya tenemos más de 15 proyectos de smart dealers que estamos aprobando que estamos acompañando al concesionario y uno también muy próximo a inaugurarse el año que viene también en el formato de smart dealers en el 9 de julio así que es parte de la profesionalización y donde quiere la marca ir para poder crecer también eso lleva un poco el avance de la tecnología y lo que es el centro de inteligencia donde estamos en este momento lleva a que tengamos que capacitarnos nosotros y también capacitar a los clientes New Holland tiene un programa integral de la capacitación técnica que uno asocia siempre capacitación técnica y todo lo que es la fuerza de ventas obviamente el servicio la gente de repuestos la gente de SNH Capital todo brindando capacitación al concesionario y a los clientes ¿y cómo están integrando la sustentabilidad en este servicio comprometidos con el cliente y también con la sociedad? Una de las funcionalidades que tenemos de este concesionario es la sustentabilidad además de la sustentabilidad de agua energía la idea es que el concesionario tenga una relación con la comunidad con las escuelas técnicas formando profesionales para que trabajen en concesionario con las faculdades con la sociedad o sea esta es una de las funciones también que tenemos con este proyecto acá en Argentina ¿Cómo han ampliado la oferta de productos nacionales con la gran fábrica que poseen en Córdoba y sobre todo ¿Qué tecnologías están a nivel internacional hoy tenemos en nuestro país? Hoy la planta de Córdoba es una de las plantas más complejas en cuanto a producción de máquinas en el mundo en New Holland si vamos a alguna parte del mundo no hay ninguna fábrica que produzca tractores cosechadoras cabezales siempre algunas se especializan en algo ¿no? Y en Argentina pudimos lograr esa integración hoy en Córdoba se producen tractores de 55 a 230 caballos o sea el 80% del porfolio de producto que se consume en Argentina lo tenés ahí cosechadoras de clases 5, 6 y 7 los cabezales tanto los cabezales tradicionales así en fin como los drapers también una oferta de producto que pudimos lograr integrar en Córdoba con mucho esfuerzo ¿no? mucho esfuerzo de la gente de plataforma de ingeniería de la gente de compras también para poder lograr eso así que los proyectos de expansión siguen estamos muy contentos con la planta de Córdoba y poder ofrecerle al productor argentino un producto de calidad hecho en Argentina con el 25% de las ventas globales de la empresa Mercosur mantiene un crecimiento sostenido e importante para New Holland para Máximo hay buenas expectativas para seguir creciendo respaldándose en productos de excelencia y servicio New Holland está muy fuerte en la región hoy representamos de todas las ventas mundiales de New Holland 25% en la región entonces acá Argentina refuerzo que es un país muy importante que continuamos haciendo todas las inversiones para tener todos los productos servicios tecnología para tener una atención especial al cliente un ejemplo acá esto acá es nuevo en Argentina este es el cuarto concesionario Smart en la región tenemos tres en Brasil primero en Argentina y mucho más va a venir para acá en el próximo bloque de AgroTV la estrategia de crecimiento capacitación y nuevas tecnologías de New Holland para el campo argentino